De nuestra voz, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, y en la antigüedad, una canción, la novia que te entregó, ¡Suscríbete al canal! 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 Deseando que estoy sintiendo, cuando se acarra a ver El rito en el soleno es tardor, pero por favor, me pido Que nunca hagas lo mismo, cuando sabes que su corazón es el invidido Para toda la calle grande Deseando que estoy sintiendo, cuando sabes que su corazón es el invidido Para toda la calle grande La calle grande Cuando cabello Por favor, me pido La calle grande Que nunca se acorde No ambulancia Deseando que estoy sintiendo, cuando sabes que su corazón es el invidido No se siente lo que dirá, no se siente lo que dirá La verdad Pero no te cruces por cualquier cosa te cojas Y tú no miras así No te cruces por cualquier cosa te cojas No te cruces por cualquier cosa te cojas Y tú no miras así No te cruces por cualquier cosa te cojas Y tú no miras así A razón estoy empañado con felicidad Con tu piel y por el mismo conocimiento de mi vida Y nada Vamos más arriba, más arriba Vamos, eh Te creía el rogato Y la fama, la fama, la fama Que me lo pico de arriba Eh, eso me gusta, eh Que me lo pide de la buena venta Que me lo pide de la buena venta Y nada 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 Para atrás, así lo vas, así lo vas Ojo así me alante, yendo para atrás Con una manera coqueta, de una mujer en la lenta De una mujer que me encanta, y de una mujer sus movimientos Cada vez con una paquerita, con una madre preferida De una mujer más bonita, de una mujer más bonita Con una mujer más bonita, de una mujer más bonita De una mujer más bonita, de una mujer más bonita ¡Y seguidor! ¡Gracias! 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 Y la tumba es mi misión, vuelve a la venta en mi cascilla En el cielo como un hijo me ha dejado sin razón Como el increíble que parece, se ha rendido mi cabeza Estoy muy lleno de pasión, la hermana mi princesa Hoy me pega la cerveza, voy a ahogar mi corazón Esta noche estoy en mi vista, voy a ver, voy a parar Para olvidar que esta noche estoy en mi vista Voy a ver, voy a parar, para olvidar Cuando miro a los ojos, pero tampoco te olviden Quisiera que me desajara con toda su boquina Me muero porque me quieras, voy a estar en mi cascilla En tu casa de miedo ya me diga, mi vida me ha de quietas Yo creo que mi amor es un poco más Y me mientras me llena es un poco más La verdad es que hay un poco más Y la verdad es que no quiero ser un poco más No, 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 no. No, 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 no.